Música Matías Sindelar nació en la localidad bohemia de Chilaba el 10 de febrero de 1903 muriendo en Viena el 23 de enero de 1939 es considerado como el más grande futbolista austríaco de todos los tiempos y era conocido como el Mozart del fútbol por su elegancia en el juego y también como el hombre de papel por su capacidad para desbordar a los defensas rivales era hijo de un fundidor que emigró a Viena desde su pueblo instalándose con toda la familia en un barrio obrero en cuyas calles destacó desde pequeño jugando al fútbol su calidad le llevó a fichar con 15 años por el ERTA de Viena desde el que pasó a la hostia Viena con el que jugó hasta el final de su vida conquistando innumerables títulos jugó con la selección austríaca 44 partidos en los que marcó 27 goles destacando entre ellos los tres que le hizo Alemania y la misma cifra a la selección de Hungría sin embargo el gol más importante de su carrera deportiva que al final lo llevaría a la muerte lo marcó en el prater vienés el 3 de abril de 1938 ese día en plena barbarie nazi y con Austria anexionada Alemania los ideólogos de Adolf Hitler organizaron un partido de fútbol conocido como el partido final entre la selección austríaca y el equipo alemán el encuentro amistoso celebrado en Viena se concedía como un partido de bienvenida a los futbolistas alemanes y de despedida a los austríacos que una vez anexionados pasarían a jugar con la selección alemana todo estaba preparado para que el equipo alemán ganase el encuentro pero las autoridades nazis no habían contado con la opinión de Sindel con el estadio lleno a rebosar de una afición austríaca entregada y un palco plagado de oficiales alemanes la primera parte finalizó con empate a cero con varias oportunidades de Sindelar que llegaba con facilidad ante el portero alemán pero que en el último momento enviado a Long fuera o lo dirigía directamente a las manos del portero sin embargo, tras el descanso Sindelar decidió que el pueblo austríaco y el equipo que lo representaba merecían otra cosa y jugándose mucho más que un partido de fútbol marcó un primer gol para Austria y fabricó el segundo tras el cual ejecutó un baile tradicional austríaco frente al palco presidencial fue su último partido con la selección y ya jugó unos pocos partidos más con su club la Gestapo estaba haciendo su papel y el 23 de enero de 1939 el cadáver de Sindelar junto al de su novia fue encontrado en la cama de su casa achacando el fallecimiento a un escape de gas en la cocina a la sede del club de fútbol Austria-Viena llegaron 15.000 telegramas desde distintos lugares del mundo dando el pésame y pese a la prohibición de manifestaciones masivas al entierro de Sindelar acudieron 40.000 personas que transformaron la despedida en un acto de resistencia los restos de Matías Sindelar reposan hoy en una llamada tumba de honor en el cementerio de Viena pero su memoria permanece viva no solo en los amantes del fútbol sino en el pueblo austríaco que sigue considerando a Matías Sindelar uno de sus héroes más queridos con linkedin a Matías Sindelar con el manto sons los el 鳍 efect übrig que Gracias.